No somos muchos, no somos pocos Estamos con los chicos de Caligaris, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, contento de haber vuelto a Mendoza a festejar la primavera esta fecha tan importante no solamente para los estudiantes, que también fue el día del estudiante sino que es un momento donde el sol ilumina de otra forma y a nosotros también nos pega a los grandes, a los adultos, a los adolescentes, a todos y con discos editados desde el 2002 y también varias nominaciones a los premios Gardel ¿Cómo les sientan estos 21 años a la banda? La verdad que muy bien, nosotros seguimos sintiéndonos unos verdaderos afortunados cuando empezamos con la banda teníamos 15 años, o sea, festejábamos la primavera íbamos a la escuela, el día del estudiante, ahora ya estamos un poquito más mayorcito pero seguimos sintiendo las mismas mariposas en la panza, la misma emoción Mendoza es una ciudad, una provincia que nos recibe siempre con los brazos abiertos siempre es motivo de alegría regresar a Mendoza y bueno, vaya si hay motivos para celebrar ahora la primavera, el estudiante, en esta fiesta tan especial que sigue varios días y que tenemos la suerte de que nos hayan invitado a formar parte de ella A los premios Gardel no solo fuimos nominados sino también distinguidos Muy bien, muy bien ahí, felicitaciones entonces Lo que me gusta de ustedes es el espíritu payaso que transmiten al público Y lo que pasa es que varios de los que integramos el grupo vivíamos en un circo Calidari nos llamamos por un payaso, en homenaje a un payaso que se moría Y obviamente que encontramos que en el payaso como una de las vocaciones o de las profesiones o de los oficios más nobles que es de divertir a grandes y a chicos Hoy hay muchos chicos, muchos jóvenes pero también hay algunos que han venido con los padres hay menores también así que vamos a tratar de transformarnos en payaso subir arriba del escenario y hacer por un momento hacerle olvidar de los problemas a la gente Así va a ser entonces Ustedes iniciaron esto como un hobby sin ganar un mango, sin ganar un peso ¿Sentían que iban a ser tan escuchados en México, España, Argentina? No, la verdad que no Uno cuando empieza con esto empieza como una ilusión como todo adolescente hasta que bueno, de a poco fuimos cumpliendo objetivos a corto plazo y bueno, también siempre tuvimos claro que queríamos vivir de la música entonces a todo le pusimos el 100% siempre hoy afortunadamente se dio pero obviamente que no lo imaginamos ni a palos sabíamos que queríamos hacerlo pero obviamente era un camino difícil, arduo en el que hay que sortear muchas cosas y bueno, así se fue dando y bueno, quedamos los que arrancamos con la ilusión Bueno chicos, el tema de la inflación el ferné se ha ido carísimo así que vamos a tener que cambiar el tema, me parece Nosotros tenemos la suerte de que cuando vamos a tocar siempre nos ponen en los camarines pero sí, obviamente que hay que cuidar el bolsillo hay que, a lo mejor hay que tomar menos o ponerle menos para que dure más, para que aguante más pero bueno, nosotros siempre celebrando con ferné asado Buscas un trabajo más si es posible así el ferné queda dentro del presupuesto A los amigos de Boomerang gracias por venir por el aguante, por el cariño por la nota, por el espacio feliz primavera para todos y nos vemos en cualquier momento ¡Viva la patria!